No me digas eso, Sauron, ojo acá, y el monstruo, esta partida promete, está el escorpión afuera, Larry, Taotero, Dennis, el griego, muchos comentaristas, a juntar billetes dijeron Sauron, no te quedes ahora, no podes perder, bueno, ya quiere changes, estos son guapos, estos son guapos, mirá, ya nos vamos, ya, esta va a ser una partida muy pedorra, muy pedorra va a ser, muy bien jugada, muy posicional esto, bueno, acá ya hay problemas, esto sí que, eso está atrapado, Jack Nicholson, queriendo liberarse, no, pero tiene unas cositas, sí, tiene unas cosas, atención Houston, atención Houston, aprieto hasta lo máximo, hasta, hasta, hasta que rompa todo, Larry quiere romper, eh, mirá, esa torre es un peón fermentado, esa, esa torre, y salió, salió, bueno, ahora sí que, se le complicó todo, ay, la mierda, la Sauron está viendo lejos, eh, que lopa, tío, y no afloja, eh, se quedó el monstruo ahora, eh, no, atención, atención, que esto va a traer colilla, un peón, bueno, un peón, un peón hoy, un peón mañana, un peón, ay, 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 ¿cómo se dice en esta situación? Bueno, monstruo, no puedes perder esto, monstruo, estamos muy cerca, Sirling, no pasas a perder esto, eh, Sauron, es tu oportunidad, eh, es tu oportunidad, dale con un caño acá, eh, ah, mirá, 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 qué, lo parido, esos son, qué, bueno, y cómo es el, la apertura, la apertura es tremenda, y cómo es el, bueno, y ahora, maestro, se quedó, ah, no sé, atención con eso, muerte a eso, muerte a eso, ojo, porque todo esto puede, mirá, qué lo parió, chequio rapaz, eh, qué lo parió, qué fuerza, le metió ahí, la pesada, ah, mirá, qué elegante, eh, muy elegante, el tipo es un estilista, sí, es un estilista, che, che, pero ojo, igual, todavía hay mucho que hablar, el monstruo no come vidrio, no, pero igual todavía hay mucho que hablar, no pasa nada, eso es lo que había visto, que es, esta bomba, la bomba, todo, sí, fellado, eh, todo fellado, fellado, todo en primeras luxias, que lo parió, tiene una ahí que está interesante, bueno, bueno, qué va, bueno, monstruo, empezó a caer todo, empezó a caer todo, no creo, 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 se va la bala, se va la bala, si crees en Dios, es tu oportunidad, eh, para empezar el rezo, si crees en Dios, si estás casi, casi por sucumbir, eh, igual se resiste, eh, que lo parió, que es grande, el maestro se resiste, que es grande, es como una boa, es como, es como, no se pasa sin tiempo, como que lo parió y está mejor de tiempo todavía que lo parió, es un crack la verdad que felicitaciones como resiste el monstruo impresionante ay, cuidado eso fue una jugada letal atención letal letal no, no, no ojo que esa es muy letal ah, sí ah, sí esta partida es buena pero hay un problema no lo entendí, Houston hay problemas mirá sigue dando hack ¿qué crees que haga? ¿y eso? torre 6, tal vez ¿y eso? ah, bueno pero esto es verdad es true esta partida se va a poner linda se va a poner linda pero ah mirá, mirá, mirá se vino acá el monstruo otro peón más ¿cómo? ¿no la vio? no, no, ¿cómo no la vio? vio todo ¿sí? ¿qué parece? vamos el tipo es un vedor no, pero no digo eso el tipo es un vedor la hoja que se vive en el medio sí, claro muy comentado esto acá oh oh ¿y eso? que lindo changes ¿qué crees que haga? nada ¿hay un bishop ahí? bishop hay una desviación desviación de todo se quedó el monstruo bien si y sirve un resiste como una araña bueno monstruo estamos muy cerca se nos fue se nos fue arriba es ahora mirá lo mandó a Boxes chef a Boxes el monstruo muy bien la novia el saurón acá muy buena muy bien muy buena ¡ahoy!